Dios te bendiga familia de la fe te saludo en este miércoles 18 de noviembre nos acercamos rápidamente al día de acción de gracias prácticamente es dentro de una semana y quiero que en este día meditemos acerca de primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 18 donde nos dice la palabra de Dios dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y en este texto estamos viendo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de tesalonicenses que den gracias en todo no está diciendo den gracias por todo sino dad gracias en todo y cuál es la diferencia que puedo estar pasando un tiempo difícil y no se trata de ser masoquista y agradecer por el dolor no se trata que en medio del valle de sombra y de muerte tenga yo una actitud de agradecimiento y a pesar de que tengo por ejemplo frío que tengo hambre el siempre dar gracias a Dios porque puedo hablar por fe verdad decir señor gracias porque a pesar de que tengo hambre yo sé que tú me vas a proveer gracias señor porque aunque tengo frío yo sé que tú me vas a proveer abrigo y entonces estoy en medio de la situación difícil pero con una actitud de agradecimiento y esto es algo que se aprende porque por herencia pecaminosa por herencia de Adán tenemos la actitud de ser mal agradecidos entonces el ser agradecido es algo que debo de aprender es parte de lo que mi renovar mi forma de pensar debe de tener el tener una actitud de agradecimiento y empieza a ser así como el ejercicio entre más empiezo a practicar el agradecimiento como diría el salmista se va multiplicando más y más como las estrellas del mar las razones perdón las estrellas del cielo las razones por las cuales puedo agradecerle a Dios por el agua con la que me baño agua caliente la mayoría de los lugares del mundo no hay agua caliente con que bañarse la cobija con la que me tapo y empiezo a agradecerle a Dios y se va multiplicando más y más el agradecimiento es algo que se puede aprender y como todas las cosas que se aprenden entre más lo practicas se va perfeccionando y te puedes volver un experto así que te dejo este día con esa encomienda que en tu mente empieces a agradecer las cosas que Dios te ha dado a ver cuántas cuántas puedes y cada día ve buscando agradecerle a Dios por más y más de sus bendiciones y vas a empezar a notar cosas que no te habías dado cuenta porque hay veces como te comento que andamos tan a las carreras o somos mal agradecidos simplemente por naturaleza pecaminosa que no notamos así que deseo que tengas un excelente día y que encuentres muchas razones por las cuales le agradezcas a Dios y llegues a este punto en el cual pueda ser un experto una experta en agradecerle a Dios que tengas un excelente miércoles y te espero el día de mañana para continuar meditando en este hermoso tema de cómo desarrollar una actitud de agradecimiento que Dios te bendiga